¡Oh, Bananacho! Tú eres un gran marineros con puñas de cero Violeto y Erolo se oye hablar Pero un avión que viendrá En que hacen discusiones Y vuelan los golpes En miles de situaciones Es yo y vénselo Cantando viaja por el río En su barca noche y día Pájaros de compañía En toda la selva en su hogar Será tarde con la luna Pero el fuego lo acompaña Solo abraza su fortuna ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! Parece un ciclón ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! Cantando viaja por el río En su barca en su barca En su barca noche y día En su barca noche y día ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho! ¡Oh, Bananacho!